hola amigos bienvenidos a su canal arte en tus manos para les voy a compartir cómo realizar estas ovejitas hechas con pompones en los materiales la verdad son muy económicos y el paso a paso es muy sencillo esta idea fue creada fue con la idea de enseñarles a hacer sus propias ovejitas porque a veces es difícil encontrarlas también para que hagan manualidades con sus niños para que en esta navidad nos reunamos todos en familia y podamos hacer cosas divertidas con muy poco dinero y mucha creatividad espero que les guste la idea que la pongan en práctica que sea de ayuda para ustedes como ha sido de divertido para mí quiero dejar en este momento saludos a todas las personas que hacen parte de los miembros del canal agradecer siempre por su apoyo a las personas que nos acompañan en este momento en el chat muchísimas gracias por su apoyo y compañía de siempre a los nuevos bienvenidos esperamos nos acompañen por mucho tiempo más y recuerden ver los vídeos que tenemos antes de este que ya tenemos más de 580 vídeos creo que ya llegamos a los 600 vídeos y hay ideas muy bonitas ideas que les pueden ser de ayuda para que trabajen con tiempo decoren su hogar o vendan entonces espero que me acompañen hasta el final bienvenidos a un nuevo paso a paso aquí en su canal arte en tus manos bueno los materiales que necesitamos son muy sencillos y muy económicos por ejemplo por cada oveja por cada una de las ovejas hay dos pompones número 3 un pompón número 2 1 número 1 y 2 minis que son aproximadamente de 5 milímetros si vamos a necesitar 2 en este caso me va a falta la colita porque no tengo más pompones ya hice este aquí están los número 3 el número 2 el número 1 y el mini adelante y atrás también necesitamos un chelín limpia pipas o alambre peludo no sé cómo le llaman ustedes en su país pero en colombia se encuentran se consiguen como chelines o también como limpia pipas si quiero que las patas sean de color marrón entonces de color marrón o sino de este camel que me gusta mucho se ve muy bonito para hacerlos diferentes en la pieza de fieltro es muy pequeña es de 3 x 3 solamente es para sacar las orejas de estos ojitos locos tengo dos tamaños este es mini este es mini voy a acercarlo para ver si se ve uno es mini y el otro es aproximadamente unos 4 milímetros ustedes deciden de cuál quieren poner o si no encuentran ojos pueden poner también las en la piedra checa de color negro también les queda bonito tijeras silicona caliente y silicona líquida si lo van a trabajar con niños sólo silicona líquida listo y lo de color café normal yo utilizo normal tradicional y una aguja con esto comenzamos bueno inicio si pegando las dos en los dos ponen los más grandes entonces le voy a aplicar silicona caliente 1 este es un trabajo muy rápido y muy fácil aquí ya está pegado ahora va a pegar la cabeza que es el número 2 no lo voy a pegar bueno el pompón se supone que debe ser totalmente redondo pero estos pompones míos en un lado como más plan entonces lo voy a poner la parte más larga sería la cabeza así pero aplicar silicona en la parte baja lo mismo voy haciendo con el otro bueno ahora voy a cortar lo que corresponde a las orejas tiene como forma de hoja listo entonces solamente es cortarlos bueno ya con las orejas que están en fieltro también pueden hacerlas en forma no si no tienen fieltro puede ser con una pieza de bonita entonces vamos a pegarlas ubicar este es el cuerpo esta es la cabeza y lo voy a pegar en la parte superior listo aquí bueno ya pegadas las orejas tomo el pompón número uno le voy a pegar le voy a aplicar silicona y lo pego sobre las orejas para que se vea como que las orejas salen del del moñón de la cabeza listo y aquí ya está el otro así van quedando bueno voy a tomar el pompón mini uno de los pompones mini que lleva él uno es la trompa y la otra es la cola entonces con hilo de color café voy a hacer como dividirlo esto dividirlo en dos introduzco el hilo y lo que intento es hacer una línea en el centro del pompón y así queda la línea es muy pequeño voy a intentar acercarlo y lo que hago es anudarlo visto en uno de ellos en una de las partes del pompón hago un pequeño nudo así lo sujeto para que no se nos vaya a soltar y queda dividido la nariz no sé si de pronto ahí se alcanza a notar de que ya queda dividida en dos entonces ahora lo que hago es pegarla en la parte baja de la cabeza ahora lo que hago es que con silicona líquida porque como los ojos locos son plásticos y no quiero que de pronto se vayan a derretir aplico silicona líquida donde irían los ojos y la cola que es otro pompón miniatura lo pongo en la parte de atrás así va quedando ahora vamos a hacer las patas ahora voy a tomar cada uno de los chelines y lo voy a dividir en dos listo para que me salgan las cuatro patas por ejemplo aquí y también esto depende que tan largas si las quieren largas como el mío como este entonces sería el chelines solamente partido o cortado en dos mirando la oveja la oveja que tengo aquí en este momento ya lista y si de pronto las quieren más cortas pues también las pueden hacer más cortas lo que hago es que pongo en el centro y lo voy a poner así en el centro para que me queden las patas del mismo lado a lado y lado y en la parte base voy a hacer como una especie de argolla, esta argolla va a ser la pata solamente le doy vuelta a la pieza y aplano un poco y ya me queda una pata listo lo vuelvo a hacer doblo y hago una argolla y ya me queda la pata así voy a hacer con las otras y cuando las vaya a pegar entonces busco en la parte superior para poderlas pegar al cuerpo aquí ya tengo una voy a hacer la otra bueno cuando ya tenga entonces las patas listas entonces las pego, lo voy a aplicar silicona la pego en la parte de atrás, vamos a ver si se ve aquí lo sostengo muy bien hasta que seque tengo un rato y luego pegó las de adelante la pego en la parte de atrás, vamos a ver si se ve bueno y así quedan entonces las ovejitas ustedes le pueden hacer otros cambios por ejemplo si encuentran el pompón ya sea el número 5 o en miniatura que se le dice 5 milímetros o miniatura o el de arriba lo encuentran en otro color eso les va a permitir que tengan de muchos 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 diseños por decir así sus ovejitas aquí le puse los ojos más pequeños aquí se los acercó para que lo vean y pueden ponerle las paticas más cruzadas más cortas más largas depende como ustedes los quieran hacer la medida porque de pronto me quedan preguntando es tiene aproximadamente 7 centímetros porque aquí mi regla tiene un centímetro de más entonces es 7 centímetros quedan de alto pueden hacerlos más pequeños si los quieren hacer solamente es cambiar el número del pompón para que les quede más pequeños los ojitos los pueden comprar como los les mostré de esos miniatura o estos más grandes fieltro del que tengan sobrante o foamy si no tienen fieltro espero que la idea les guste que lo pongan en práctica que sea de ayuda que hagan muchos para su pesebre o que hagan también muchísimos para vender la verdad me encantaría también leerles de que lo van a hacer con los niños recuerden involucrarlos en todas estas festividades o en todas estas manualidades para que ellos también empiecen a explorar su motricidad y no solamente eso sino compartir en estas fechas tan bonitas espero verlos en un próximo vídeo aquí en su canal arte en tus manos y no 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 no